Nosotros estábamos en el banco, imagínate ese partido, lo que fue. Si bien lo más complicado fue más en el primer tiempo, donde Brasil nos superó y nos peloteó, y tuvimos ahí un poco de suerte. Después, en el segundo tiempo, el equipo mejoró y emparejó el partido. Y bueno, después Diego saca esa magia, esa jugada, que lo habilita el Cani, y realmente ahí Cani que demuestra la categoría que tiene, porque cómo define, o sea, define cómo realmente tiene que definir un delantero. Él le tira la pelota larga mucho antes, no lo deja arrimar a Tafanela él, hace la gambeta larga y define de una forma extraordinaria. Y bueno, ese partido, si bien fue muy importante, porque bueno, por haber dejado al rival de toda la vida, afuera del mundial, quedó muy grabado en todo el hincha argentino, y bueno, y hoy que estamos acá, acá en Buenos Aires, yo estoy en Buenos Aires ahora, y estamos con ese tema de este virus, y estamos en casa, y lo están repitiendo en esos partidos, así que vos lo ves ahora un poco más tranquilo, y es como que lo disfrutas un poco más, ¿no?